Hermanos, Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy martes tenemos, hermanos y hermanas, nuestra media hora de reflexión. Martes y miércoles, reflexión, lunes, jueves, viernes y sábado, nuestra media hora de adoración. Hermanos y hermanas, este programa fue pensado para crecer en el conocimiento de la Biblia, crecer en el conocimiento de la espiritualidad que Jesús vivió, nos enseñó, la filiación divina. Crecer, hermanos y hermanas, en el amor a la Iglesia, en el amor a la Iglesia católica. Crecer, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y de ahí el título de este programa, ¿verdad? La Biblia ilumina tu vida. La palabra de Dios, que es la palabra de Dios a la humanidad. La palabra de Dios a ti, hermano o hermana. La palabra que salva. La palabra que nos permite el comportamiento correcto en la sociedad, en un conglomerado humano, no según leyes humanas, sino según la ley suprema de Dios. La Biblia. La Biblia, ¿verdad? Que todo lo que hay allí es bueno. Sobre todo, cuando se da un paso gigantesco en la historia de la salvación y Dios envía a su Hijo amado. Sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios se adapta a la evolución histórica de la conciencia moral de su pueblo. Y permite, por ejemplo, la venganza, el ojo por ojo y diente por diente. Permite Dios, en el Antiguo Testamento, la aniquilación del contrario. Y Él mismo ordena y aniquilar una nación que no se ha portado bien con su pueblo. Pero, hermanos y hermanas, en la medida que vamos evolucionando y cuando Dios envió a su Hijo al mundo, ya esa ley de hacerle daño al otro, de aniquilar al contrario, desaparece. Ahora, la ley del amor, la ley del perdón, siempre llama la atención, por ejemplo, cuando Jesús se dirige hacia Jerusalén, que pasa por una comunidad samaritana. Sabemos que no se llevaban bien los judíos y los samaritanos. Aquella comunidad samaritana impide que Jesús pase por sus caminos. Y Santiago y Juan, imbuidos, imbuidos del Antiguo Testamento, quieren que Jesús dé permiso para ellos invocar la ira de Yahvé Dios. La ira de Yahvé Dios. ¿Cómo se atreven los samaritanos a impedir el paso del Mesías? Cuando Dios mandó a aniquilar a los amalicitas, precisamente por haber querido impedir el paso del pueblo de Dios. ¿Cuánto más ahora debemos aniquilar? Pero Jesús regaña a estos dos hermanos. Y les llama hijos del trueno. Ya ese Dios, que es el mismo Dios, es obvio, pero ya el Dios que antiguamente ordenaba la aniquilación de un pueblo, repito, adaptándose a la evolución histórica, psicológica, moral de su pueblo, ya todo ha cambiado. Entonces, en la Biblia, lo que encontramos, hermanos, hermanas, es la paz. Lo que encontramos es la no violencia. Lo que encontramos es el perdón, la solidaridad, el servicio. Y, hermanos, hermanas, la evolución espiritual. La Biblia es un acicate, un estímulo permanente para que el ser humano desarrolle al máximo todas sus potencialidades espirituales. Eso es lo de la Biblia. Es el libro de los libros. Si la Biblia nos ilumina, la Biblia nos humaniza, la Biblia nos invita a sacar permanentemente toda esa violencia, a controlar esos deseos, esos instintos carnales que nos llevan a una sexualidad indebida. La Biblia nos ayuda a sacar esa violencia, hermanos, hermanas, de hacerle daño al otro. No, bendito sea Dios. Por eso hay que leer permanentemente los evangelios. Y, ¿cómo nos educa el nuevo Moisés? Eso del ojo por ojo y diente por diente, ya eso desapareció. No podemos enojarnos con los demás. Tenemos que amar al enemigo. Si alguien nos bofetea en una mejilla, debemos poner la otra. Si alguien quiere pleitear para quitarnos la camisa, le damos también el pantalón. Y, como traducimos hoy en esta época cibernética, si alguien quiere pleitear para quitarnos el celular, le damos también la lactose y la tenemos con nosotros. Entonces, hermanos, hermanas, leamos permanentemente en la Biblia que esa palabra nos penetre, que la Biblia nos humanice, que la Biblia nos humanice, nos divinice, que la Biblia nos estimula permanentemente, repito, a la evolución espiritual, al crecimiento. La Biblia. Y, hermanos, hermanas, en nuestra escuelita enseñamos lo segundo, la espiritualidad de la filiación divina. Llegar a esa conciencia plena de que somos hijos de Dios y que la conciencia determine la conducta. La otra conducta, que pensemos, que vivamos permanentemente como hijos de Dios, que mi verdad más profunda, que mi verdad eterna, que mi verdad que constituye mi identidad, mi esencia, esa verdad tenga incidencia en mi vida. Eso es lo que buscamos, hermanos, hermanas, con esta espiritualidad de la filiación divina. Ya lo sabemos, lo repetimos permanentemente, lo volvemos a repetir. ¿Cuál es mi verdad más profunda como ser humano? ¿Cuál es mi verdad eterna? ¿Cuál es mi identidad más profunda como ser humano? ¿Cuál es mi esencia? Lo más íntimo, lo más íntimo, que soy hijo de Dios. Pero descubro, percibo, vivo, que esa verdad tiene poquísima incidencia en mi vida. Esta verdad internalizada me hace un ser santo, yo no soy santo, peco. Esta verdad internalizada me hace no pecar. Los hijos de Dios no pecan. Esta verdad internalizada me lleva a una oración profunda. Aniquilo la oración en cinco o diez minutos. Pero un ser humano que ha internalizado la conciencia filial es un adorador. La adoración, adorar al Dios vivo, la acción de gracias, la alabanza. Una persona que ha internalizado la verdad de la filiación divina danza la vida de alegría. La paz, el amor, la fe, la esperanza llegan a la enésima potencia. Luego, hermanos, hermanas, démonos prisa y lleguemos a esta espiritualidad de la filiación divina, la conciencia filial. Y lo tercero, hermanos, hermanas, en este programa La Biblia Ilumina Tu Vida, nosotros queremos inculcar, hermanos, hermanas, el amor a la Iglesia Católica. El amor a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia fundada por Cristo. Y la Biblia hoy nos ilumina, hermanos, hermanas, la Biblia hoy nos ilumina con el Salmo 44 que estamos leyendo, 15. Salmo 44, 15. Dice, las naciones nos sacan motes, los pueblos menean la cabeza. Saben, hermanos, hermanos, el contexto de este Salmo, una calamidad nacional, la caída del pueblo de Dios. Y el Salmo se dirige a Dios con llanto, con dolor, sufre. Las naciones nos sacan motes, las naciones se burlan de nosotros. Los pueblos menean la cabeza. Ha desaparecido la ciudad. ha desaparecido el pueblo de Dios como meneaba en la cabeza ante la muerte de Jesús en la cruz. Hermanos y hermanas, también de la lectura de este Salmo que estamos haciendo, de este comentario, podemos inferir una práctica, una respuesta. Pero esa respuesta se toma y se da ya con el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas. con el Nuevo Testamento. Ante los insultos, ante las ofensas, las humillaciones, el perdón, el silencio, el perdón, el silencio. También nosotros, hermanos y hermanas, somos humillados, la gente se burla de nosotros. Podemos colapsar, la gente se burla de nosotros. Pero gracias a Dios y a su Hijo amado y al Espíritu Santo, sabemos cómo responder correctamente, que la Biblia nos enseña el comportamiento correcto y Jesús nos dice cómo reaccionar ante el mundo hostil. Por ejemplo, al que nos odia, hacerle el bien. Al que nos maldice, una bendición. Al enemigo, hay que amarlo. Y al que nos calunia, y nos persigue, una oración. Y repito, hermanos y hermanas, estas cuatro respuestas ante la hostilidad. Al que te odia, hazle el bien. Al que te maldice, bríndale una bendición. al que te calunia, te persigue, una oración. Y a tu enemigo, a tu enemigo, ámalo. Así habla la eterna verdad, Jesús. Bien, hermanos y hermanas, hagamos nuestra oración de la afilación divina, que el Espíritu Santo descienda para que cada día más vivamos esta oración. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué bien, hermanos y hermanas, estar con ustedes de lunes a sábado. Este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, como les decía en la introducción, bastante larga siempre, ¿verdad? Bueno, este programa fue pensado, ¿verdad? Y queremos seguir estos lineamientos para conocer la Biblia, profundizar la Palabra de Dios. Segundo, enseñar la espiritualidad que Jesús vivió y enseñó, la filiación divina, somos hijos e hijas del Padre Eterno. Y tercero, crecer, hermanos y hermanas, en el amor, en el amor a la Santa María Iglesia Católica. Y precisamente hoy celebramos, hermanos y hermanas, no lo dijimos en la introducción, pero hoy celebramos una fiesta muy hermosa, el 22 de febrero, Cátedra del Apóstol San Pedro. Y por tal razón, vamos a hacer un paréntesis en ese comentario que estamos haciendo, en esa página bellísima de la Biblia, el himno de la kénosis de Cristo, de los filipenses, y comentar una reflexión hoy, hermanos y hermanas, sobre la figura de Pedro, sobre todo, como cabeza del colegio apostólico. Como cabeza del colegio apostólico. Y aquí está el texto que estamos mencionando, estamos mencionando con mucha insistencia. En Mateo 16, 18, cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le responde y le dice, Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es bellísimo, hermanos y hermanas, en la eclesiología, el tratado dogmático sobre la iglesia, hermanos y hermanas. Entonces, solo la iglesia católica se ha mantenido a esta fidelidad del maestro. Nuestros hermanos orientales, los ortodoxos, que son los más allegados a nosotros, no comulgan con nosotros en esta primacía de Pedro. Primacía de Pedro. Primacía, o sea, en el cabeza del colegio apostólico. Él es el cabeza visible de la unidad de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, hermanos y hermanas. Este es un texto vinculante. Y sabemos que nuestros hermanos evangélicos, es un rechazo categórico. Para ello, Pedro, el papa es una sataná, le llaman a algunos satanás, la bestia. Es un, no sé, qué epítetos utilizan para referirse a Pedro, al papa. Entonces, hermanos y hermanas, para nosotros los católicos, Pedro es una realidad, la persona de Pedro es una realidad vinculante en el pueblo de Dios. Y esto, hermanos y hermanas, es fácil como entenderlo con este concepto tan querido de la iglesia como el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, todo conglomerado humano, todo conglomerado humano necesita una cabeza. Una cabeza, una única cabeza, no tú ni crees, una cabeza. O sea, una cabeza que cohesione el cuerpo, que facilite la unidad del cuerpo. Y eso es así, eso es lógicamente, hermanos y hermanas, ya como siempre desde que hubo humanidad, la misma gente se organizaba y ponía una cabeza. Un presidente, un rey, un ministro, alguien. ¿Cómo vamos, cómo no va a haber una cabeza que cohesione la universalidad, en la diversidad? Entonces, hermanos y hermanas, los hermanos evangélicos tienen pastores. Los pastores, ese pastor de la iglesia, una iglesia evangélica pequeña que está en Cristo Rey, ese pastor cumple con lo que Jesús le dijo a Pedro aquí. Mi iglesia, mi iglesia. O sea, la iglesia de Cristo está solamente en esa, es solamente ese pastor con ese. La iglesia de Cristo tiene una dimensión universal. Entonces, hermanos y hermanas, Pedro, Pedro es una figura fundamentalísima, posibilita, hace posible la unidad de la iglesia. Nuestros hermanos ortodoxos no tienen esa unidad. Ellos tienen, por ejemplo, iglesias nacionales. Dan un paso más que lo evangélico, ¿verdad? Por supuesto, un paso gigantesco, lo ortodoxo. Lo evangélico hay diversidad de denominaciones dentro de la misma iglesia pentecostal. Y luego, los adventistas, el testigo de Jehová, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuánta división, Dios mío? Pero los nuestros hermanos ortodoxos dan un paso más. Una iglesia ortodoxa, por ejemplo, rusa. Pero una iglesia ortodoxa nacional del pueblo ruso. Una iglesia ortodoxa en Grecia. ¿Qué comunión vinculante, vinculante existe? El patriarca de Grecia no tiene autoridad sobre el patriarca de Jerusalén y viceversa. ¿Dónde está Pedro? Que cohesione la unidad del pueblo de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, yo cada día más me convenzo de la verdad de mi iglesia católica. Pedro es fundamental. Pedro es fundamental. Y este texto es clave, hermanos y hermanas. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Luego, hermanos y hermanas, donde quiera que esté la iglesia de Cristo, Pedro tiene que estar presente. Pedro tiene que estar presente. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Un Pedro, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Un Pedro. ¿Quién es Pedro en la iglesia ortodoxa? ¿El patriarca de Jerusalén? ¿El patriarca de la iglesia de Grecia? ¿Quién es Pedro? ¿Es un Pedro? Aquí en la República Dominicana no hay dos presidentes. Hay un presidente. En España no hay dos reyes. Hay un rey. En la iglesia de Cristo un Pedro. Un Pedro. No dos. En la iglesia evangélica. ¿Quién es Pedro? Miles y miles de Pedro. Cada pastor es Pedro. Por favor. La iglesiología católica aquí, hermanos y hermanas, está en la verdad de Jesús. Con la figura de Pedro. En la iglesiología, hermanos y hermanas, católica, estamos en la verdad vinculante desde Jesús. Porque esto es palabra de Dios. Esto no es un invento de palabra de Dios. Tú eres Pedro. Hermanos y hermanas, no tenemos tiempo, pero les remito, por favor, lean ese capítulo bellísimo de Juan 21, el diálogo de Jesús con Pedro. Simón, hijo de Juan, me amas. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Mis colderos. Apacienta mis ovejas. Mis colderos. Este texto también es vinculante, hermanos y hermanas, de Jesús para con su apóstol Pedro. Oremos hoy, hermanos y hermanas, por nuestro Papa Francisco, que Dios déjame sobre él la plenitud del Espíritu Santo, para que él pueda cumplir fielmente en la misión encomendada. Y los católicos no tengamos ninguna duda de que Pedro, hermanos y hermanas, es una figura, el apóstol Pedro es vinculante, vinculante en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Dios. Desde que Jesús lo instituyó en Cesarea de Filipo hasta la consumación de la historia. Pedro es una figura vinculante en la iglesia de Cristo, desde que Jesús la instituyó en Cesarea de Filipo hasta la consumación de la historia. Es así, hermanos y hermanas. Es una verdad bíblica fundamental. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muestre de su rostro, tenga piedad en misericordia de ustedes, les mire benignamente y le conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y las obras de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanos. Amén. 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 Amén.